Bienvenidos a Perspectivas Latinas, un servicio comunitario de CAN TV. Yo soy Juan Carlos Hernández. Desde 1898, Gads Hill Center ha estado sirviendo a la ciudad, adaptándose a las necesidades de los tiempos. Aunque la gente siempre ha estado en el centro de su misión, hoy nuestra invitada es Marisela García, para hablar sobre el trabajo que hacen con niños y adolescentes. Ella es la directora ejecutiva y la primera latina en ese cargo para Gads Hill Center. Bienvenida. Gracias. Bueno, comencemos hablando de tu carrera, la historia, tu historial de trabajo aquí en este país. ¿Y cómo llegaste a trabajar en este ámbito sin fines de lucro? Porque normalmente la gente no hace eso cuando llega a este país. Sí. Bueno, yo vine a raíz de la guerra civil en Centroamérica. Entonces, antes de venir, estudiaba en la Universidad de San Carlos, la Universidad Estatal de Guatemala. Y era muy activa en la defensa de los derechos humanos en medio de la guerra. Entonces, eso me obligó a salir porque era tan peligroso. Llegó un momento en que era muy peligroso trabajar en función de los derechos humanos. Y tuve que salir y llegué a Chicago, como muchos otros centroamericanos. Y luego que aquí no había alguna solución a la tremenda crisis de los refugiados que seguían viniendo de El Salvador y Guatemala. Y muchos guatemaltecos vinieron acá a Chicago porque había ya una comunidad muy fuerte establecida con raíces guatemaltecas aquí en Chicago. Así que fue el punto de destino para muchos que tuvimos que salir a razón de la guerra. Luego empecé a trabajar con organizaciones de no lucro porque había necesidad que la comunidad tuviera servicios legales, entender qué remedios existían para poder pedir asilo político o refugio, comida, todo lo que se necesita, los servicios básicos. Entonces, empecé a tener contacto con organizaciones que dan esos servicios, aparte de las iglesias. Y fue donde me di cuenta la función tan importante de las organizaciones comunitarias de no lucro. Que viene una trayectoria que nace cuando eras estudiante de universidad. Un trabajo muy riesgoso en Guatemala en esa época. ¿Recibiste tus amenazas? Sí, fue algo tan peligroso que en mi foto de mi graduación de la secundaria, más de la mitad de las personas con las que me gradué o fueron asesinados durante la guerra o los desaparecieron durante la guerra. Y muchos tuvieron que salir, aparte de eso. Así que muy poco sobrevivimos. Entonces, miro esa foto y me conmueve todavía ver cuántas personas con ideales de una sociedad más justa y con respeto a los derechos y la dignidad humana tuvieron que perder la vida en esa búsqueda. Qué triste. Sin embargo, para ti, hasta cierto punto, obviamente no sé lo que piensas o lo que sientes, pero ¿te motivó eso a seguir trabajando y luchando por tu gente aquí en este país y en esta ciudad? Yo creo que sí. Cuando a veces me pregunto, yo hubiera tenido éxito como empresaria porque soy muy buena para emprender negocios y para levantar organizaciones y hacerlas tener éxito. Pero entonces eso lo pude haber usado en función del sector comercial, industrial, de negocios. Sin embargo, la pasión que tengo, lo que a mí me motiva realmente en la vida es mejorar la vida de los demás. Yo creo que los seres humanos todos nacemos con el potencial, con potencial muy grande. Pero hay que crear las circunstancias, el ambiente, los factores externos para que cada ser humano pueda llegar a explorar y alcanzar su potencial. Entonces, para mí me apasiona y me llena de mucha alegría y satisfacción trabajar por remover esos obstáculos y que la gente pueda tener éxito en la educación, que sean felices con sus familias, que vivan en vecindarios seguros. Todo eso me llena de alegría. Sí, una satisfacción, ¿no? Sí. Y cuando llegas aquí, ves las necesidades y tú respondes, bueno, díseme, como se dice en un español muy mexicano, metes las manos en la masa, te pones a trabajar y empiezas a ayudar. Pero es el inicio de una carrera que realmente te ha llevado a conectarte con gente en Washington y en todo el país, ¿verdad? Cuéntanos acerca de ello. Mira, yo empecé realmente trabajando cuando salí de Guatemala. Trabajé en las Naciones Unidas. Hice trabajo de abogacía en las Naciones Unidas para mantener el enfoque en Guatemala, para que tuviera la comunidad internacional responsabilidad de las masacres, del genocidio que estaba sucediendo en Guatemala. Entonces, empecé realmente en el lugar más grande. El trabajo que hice por dos años en las Naciones Unidas, trabajando con las diferentes delegaciones, con las organizaciones de no lucro representadas en las Naciones Unidas, fue para mí algo impresionante. Ver cómo se mueve el mundo, cómo se toman decisiones, cómo se hacen negociaciones que a veces no le afectan positivamente a los más dañados, sino que los intereses políticos y económicos de las grandes naciones son más importantes a veces que la vida de los más desposeídos. Entonces, todo eso fue a una edad muy temprana para mí, inmediatamente al salir de Guatemala, una experiencia tan grande y tan formadora que después de eso yo no le tuve miedo a nada, ¿me entiendes? Me imagino. Después de haber estado haciendo ese trabajo, pensaba, oh, todo es posible. Sí, sí, sí. Y entonces vine, me establecí en Chicago porque me pareció que cuando estuve en Europa no hubo lugar más lindo para mí que Chicago. Si no podía regresar a Guatemala, esta ciudad tiene sabor a todo. Tiene sabor a latino, a hindú, a afroamericano. Es un collage tan bello de la ciudad que ese fue el lugar que pensé que era para mí donde iba a establecer raíces y mi nueva casa. Entonces, cuando tú haces el compromiso de vivir en un lugar, tienes que ser un agente que contribuya a que la sociedad donde vives se fortalezca o tienes que participar. Entonces, ahí fue donde yo me di cuenta que lo que más me interesaba realmente era, por mi trayectoria en Guatemala de trabajo de derechos humanos, era trabajar por el bienestar de la comunidad. Y empecé a trabajar, lógicamente, en asuntos de refugiados e inmigración porque eso era lo que conocía más. Sí, sí, sí. Así llegué a ser directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de Illinois. Así, sí. Fui cinco años directora durante el periodo tan duro de cuando se desmanteló a nivel federal el apoyo a los inmigrantes de básico. Por ejemplo, incluso se le quitó el derecho a recibir servicios a los inmigrantes que llegan al país legalmente, a los residentes permanentes. Ese desmantelamiento de la safety net o la red de seguridad social de 1996, que fue cuando yo llegué, fue algo que me marcó porque era ver cómo la sociedad cambió con esa ley su relación con los inmigrantes. Fue algo muy duro ver que le dio la espalda a este país a los inmigrantes. Fueron unas leyes terribles. Todo lo que ahora pasa con las deportaciones, con los tres años y diez años que se vuelven barreras para poder entrar, todo eso tiene sus raíces en la ley de 1996. Entonces, cuando yo entré a eso, empecé a crear las condiciones para que el debate nacional se enfocara en una nueva legalización. Porque todo eso era complicado, pero aparte de eso, teníamos ya, tal vez en ese momento, los estimados era que teníamos unos tres millones de comentados. Entonces. Entonces. Sí. Y era algo muy, fue algo de ver dónde va ese debate, dónde está, pero dónde lo queremos llevar. Sí. Y entonces ahí fue donde trabajé muy fuerte a nivel nacional para poder lograr que ese debate llegara a hablar sobre la necesidad de una nueva legalización. Y poco a poco, ¿cómo te condujo eso a llegar al cargo de una organización que tiene un foco más, un enfoque más concentrado en varios vecindarios aquí de Chicago? O sea, va a ser algo muy amplio a un enfoque pequeño por su localidad, pero no por su trabajo. Claro. Sí, es una pregunta interesante porque, sí, yo tiendo a ver las cosas a macronivel, ¿verdad? Sí. A ver los sistemas, cómo, cómo se encajan, cómo se relacionan, cómo impactan al individuo y cómo se cambian. Sí. Y quién lo cambia. Pero también cuando tomé la posición de ser directora ejecutiva de Gats Hill Center, aunque de la política, desarrollo política y abogacía que he hecho a estar en una organización comunitaria, aparentemente es una gran separación, pero no es, porque las personas que son impactadas directamente con las políticas públicas son las personas que nosotros servimos, le damos servicios en Gats Hill. Entonces, esas personas tienen que ser parte de ese proceso y generalmente no son. Sí, sí, sí. Entonces, aparte de darles a las personas servicios para poder mejorar su calidad de vida, tiene que haber una estrategia de involucrarlos cívicamente, para que ellos no sean objeto, sino sujeto de las estrategias de abogacía y de cambio social. Entonces, para mí, creo que lo que me pareció importantísimo es, sin trabajar con este sector, es bien difícil pensar que políticas tan grandes como una mayor inversión en la salud, por ejemplo, hacer el acceso universal, si estas comunidades no están involucradas en estos procesos, es bien difícil aspirar a lograr cambios de política pública y sostenerlos. Entonces, aparte de darles servicios, hay que desarrollar el liderazgo de las personas, hay que darles las herramientas para que tengan más relación con la comunidad entre ellos mismos. Sí, sí, sí. Y entonces, vean alianzas, las alianzas que tienen que hacer con otros miembros de la comunidad y afuera de la comunidad para lograr avanzar sus intereses y su agenda de mejoramiento de vida. Y, bueno, hoy el enfoque, bueno, en parte es tu trabajo y tu vida, pero también, bueno, háblame acerca de cómo le abren las puertas a esas personas para desarrollar el liderazgo. Sé que trabajan con niños, adolescentes y familias enteras porque, bueno, esos menores de edad tienen padres y madres y están en comunidades de mucho cambio. ¿Cómo es que los traen a Gadsill para iniciar ese proceso de, quizás, de cambio de ideas y de empoderamiento? Bueno, nosotros nos enfocamos en el continuum de educación desde cero hasta 18 años o 19 cuando se gradúan de la secundaria. Y a través de todos esos programas que proveemos, siempre tenemos la estrategia de cómo traer a los padres a que sean partícipes de los objetivos educativos de sus hijos. Entonces, ahí nosotros con los padres, desde pequeñitos, desde que los niños tienen recién nacidos a tres años, nos enfocamos en que los padres se vean como los primeros maestros de los niños, que tengan las destrezas y el conocimiento de cómo establecer medio ambiente donde se aprenda normalmente. De nosotros vamos a las casas y les damos entrenamientos a los padres sobre qué esperar sobre los niños cada trimestre, especialmente porque cambian tanto de recién nacidos o los primeros dos años. Y entonces, aprovechar esa relación con la madre o el padre para que les lean, para que les damos juguetes educativos, les damos libros, videos y les demostramos cómo es que desde el principio ellos juegan un papel tan importante en que el niño tenga éxito para toda la vida en su trayectoria educativa. Luego de eso, cuando los niños ya de esa edad, a partir de los cuatro años, entran a nuestros centros de educación temprana, también nos aseguramos que los niños aprenden a desarrollar conflicto de una forma positiva. No solo enseñarles a prepararlos para que entren a la escuela ya sabiendo lo más importante y que tengan éxito, sino que lo psicosocial, no solo lo académico. Nos enfocamos en que tengan destrezas de cómo relacionarse bien con sus otros compañeros de salón y puedan desarrollar maneras de desarrollar conflictos sin violencia. Y puedan también desarrollar relaciones positivas con los adultos. Y los padres, otra vez, ¿verdad? Tenemos una estrategia de que los padres también aprendan. No es una, no solo enseñarles a los niños, es también que los padres necesitan apoyo y recursos e información para que ellos también sigan creciendo en su conocimiento de padres. Sí, de acuerdo. Lo que pienso yo y lo que veo, y yo también lo experimenté en mi propia familia, es que a veces los padres están tan ocupados, tienen que trabajar a veces muchas horas o dos trabajos para tener el pan de cada día. ¿Cómo es que trabajan con esos padres, con esos retos que enfrentan ellos? Sí, sí tienes razón. Y eso es algo muy importante de tomarlo en cuenta, porque yo escucho de muchos que le echan la culpa a los padres de que no les interesan a los padres latinos que los niños vayan a la escuela o que tengan éxito en la escuela, que es cultural el que los niños se salgan o les vaya tan mal en la escuela, es porque como cultura nosotros no valoramos la educación. Y a mí me fastidia oír eso, porque no hay ninguna flexibilidad de parte de esos que culpan tanto a los padres en ver los horarios que nosotros realmente tenemos para dar conferencias con los padres. Muchos padres son buenos, son flexibles, lo suficientemente flexibles. Muchos de nuestros padres tienen salarios mínimos y trabajan, como tú dices, dos trabajos para poner la comida en la mesa y poder pagar donde viven. Entonces no tienen flexibilidad. Así que nosotros nos aseguramos que sabemos cuál es el horario, a qué hora es que ellos tienen tiempo. No todos van a poder tener tiempo a la misma vez, pero nosotros sí somos muy flexibles. Y parte del éxito que tenemos de involucrar a los padres es esa sensibilidad que tenemos de asegurarnos que conocemos sus limitaciones y nos ajustamos a ellas para que ellos sí tengan posibilidades de involucrarse en la educación de sus hijos. Y ya que están los padres, se comprometen más, ustedes se adaptan también a las necesidades de ellos. ¿Qué es lo que has visto tú ahí en Gadsill que van formando los padres entre ellos? ¿Se forman amistades o grupos? ¿Qué es lo que pasa con ellos? Sí, nosotros propiciamos sesiones de socialización en la que los padres, especialmente las madres, que son la mayoría que llegan, de los niños recién nacidos, hemos observado que muchas de ellas no tienen el apoyo de la familia extendida que tuvieron tal vez en los lugares de donde vinieron, los países donde vinieron. Entonces aquí hay que crear esa red de apoyo, esa relación con otros padres, con vecinos, para salir de ese aislamiento que es peligroso. Hay depresión, incluso violencia doméstica, cualquier cosa que puede pasar cuando tú te aíslas del resto de la sociedad. Entonces nosotros tenemos cada semana sesiones de socialización en la que las madres llevan a sus hijos y aprenden entre ellas, se dan apoyo, se crean redes para comunicarse y saber dónde viven y darse apoyo, salir a caminar una con la otra. Entonces, pero eso no existe si no lo propicias. Entonces nosotros lo hacemos. Es parte de nuestro quehacer, es crear esas condiciones para ir levantando una comunidad de apoyo. Importantísimo, ¿no? En una ciudad, como dices, muy bella y muy diversa, pero aún así a veces nuestra comunidad, nuestros padres, lo hablo yo por, como te dije, mi propia experiencia, se sienten aislados, ¿no? Es el para arriba, para abajo, por el trabajo, por la escuela, otras tareas, ¿no? Y creo que es clave, como bien has dicho, que formen esas comunidades. Ahora, pasando a, empiezan con los recién nacidos y antes de nacer, ¿verdad? De cero a tres o... Sí, de cero a tres. Porque empezamos desde que las madres están embarazadas, les damos ya apoyo. Si ellas tenemos programas de apoyar a las madres para que ellas sepan qué esperar. Con el recién nacido, ¿cuáles son las mejores prácticas de poder, desde el principio, relacionarse de una forma positiva y que desde pequeñitos empiecen a tenerle amor, a leer principalmente? Que muchos a veces piensan, no, pero está muy pequeñito para leerle, pero no es así. Desde recién nacidos hay que empezar a leerles para crear ese hábito. No solo el bebé, sino que la madre o el padre también, ese hábito de crear esa relación de leer como algo muy bello en esa relación entre ellos. Entonces, desde que están embarazadas empezamos a trabajar con las madres. Luego, de cero a tres, luego tienen otro programa para niños. Sí, tenemos, luego los niños van a nuestros centros, donde tenemos todo el día, servicios de todo el día, desde las siete de la mañana hasta las seis de la tarde, donde los padres llevan a los niños y los recogen cuando regresan de trabajar. Ahí les damos desayuno, almuerzo y un refrigerio antes de irse a la casa para que los niños puedan tener los nutrientes que necesitan para poder aprender y tener energía. Nosotros nos aseguramos que los programas son bilingües y son culturalmente adaptables. Así que nosotros, no solo es que nuestros trabajadores son bilingües, sino que conocen también las diferentes culturas para respetar las tradiciones de los padres, pero también ayudar a los padres a que superen algunas de las cosas que a veces traemos que no son buenas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así que, por ejemplo, el desarrollo del niño, que se puede esperar, pero cuáles son las tácticas disciplinarias que realmente son aceptables y que son buenas. Entonces, ayudamos en nuestro centro, ayudamos a los padres a que crezcan también con sus hijos, ayudándolos con herramientas, con información, para que cada día puedan entender mejor a sus hijos y lleguen a la adolescencia con menos conflicto, porque la adolescencia es tan conflictiva, pero si hubo conflicto a través de esos primeros años, se vuelve más difícil. Así que todo eso hacemos, no es solo trabajo con los niños, sino que trabajamos mucho en apoyar a los padres. Bueno, ayudando a educar o a los padres a educarse ellos mismos y aprendiendo de ustedes, pero también de ellos entre padres, ¿verdad? Claro, claro, porque los padres son muy conocedores y nosotros les damos más apoyo e información, pero respetando que ellos tienen cantidad de información. Sí, sí, sí. Y no es negar esa información, sino que ir construyendo sobre lo que ellos ya saben. Ahora, cuéntame acerca del programa que tienen de mentores para adolescentes. Sí, ese programa es en relación o en partnership, en acuerdo con la Escuela Orozco, escuela de, serían los años básicos, ¿verdad? Entre la high school y la primaria. Entonces, ese programa es muy exitoso. Nosotros hemos demostrado con la planificación y la evaluación de los programas que los muchachos incrementan sus grados 1%, y eso es un porcentaje muy grande. Sí, 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 de acuerdo. Que de 2.7 lleguen a 3.7, es casi un porcentaje perfecto, un GPA perfecto. Entonces, y se enfoca en buscar un mentor para que trabaje con un niño. Entonces, es uno a uno y es muy riguroso. El mentor, nosotros no solo lo entrenamos o la entrenamos y les damos todo el apoyo que necesitan para que entiendan al niño, pero también los padres y el niño o la niña entrevistan al mentor para ver si ese es el mentor realmente que va a trabajar bien con sus hijos o el niño o niña pueda decir si ese. O sea, somos muy rigurosos porque es una relación que va a transformar la vida de los niños, o eso es lo que nosotros creemos, es la intención. Entonces, todos tenemos que saber que ese es el mentor. Y de esa razón, los mentores se quedan por muchos años. Nosotros les pedimos que hagan un compromiso de un año, de 10 meses, porque esa relación para nosotros es tan importante que no se debe romper. Entonces, a alguien que no pueda hacer un compromiso, le pedimos que mejor cuando esté en otro momento en su vida lo haga, pero sí necesitamos que por lo menos contribuyan un año. Y muchos se quedan. Y lo lindo de todo eso es ver que cuando hacemos la evaluación con ellos sobre los resultados del año, ellos dicen que no fue realmente la transformación del niño o niña. Ellos también se transformaron con esa experiencia, que son mejores personas, que les dieron la oportunidad de contribuir positivamente a una vida. Entonces, eso es nuestro programa de mentores. Siempre estamos buscando mentores. Siempre me lo dices a mí, por si acaso. Por si acaso quieres contribuir a la vida de un niño. Pero sí, es muy positivo. Los niños aprenden a bregar con bullying o los abusos que a veces son víctimas. Sí, sí, sí. Bregar con sus maestros de una mejor manera, con sus compañeros de escuela. Es muy, es interesantísimo ver cómo es de transformativa una relación con un adulto que es buena. Sí. Luego tenemos el programa de preparar a los niños para ir a la universidad. ¿Cómo se llama el programa? Se llama Teen Connections, conexiones de adolescente. Sí. Cuéntanos brevemente porque se nos va el tiempo. Claro, claro. Ese programa, todos los muchachos en ese programa, el éxito más grande es que 100% van a la universidad. Nosotros son muy rigurosos en involucrar a los padres, en darles el apoyo socioemocional y académico rigurosamente. Entonces, los muchachos aumentan sus grados, pero a la vez los preparamos para que tomen el ACT, o sea, el examen para poder entrar a la universidad. Lo tienen que tomar como por varios meses y luego preparamos a los padres para que puedan los padres saber las opciones, cómo aplicar para diferentes universidades, cómo llenar todos los formularios de ayuda financiera. O sea, es muy, muy riguroso, pero los resultados es que todos nuestros muchachos exitosamente van a la universidad. Todos. 100%. 100%. ¿Y cuántos, o sea, este programa, cuántos entran por año? 40. 40. Bueno, se nos ha ido el tiempo. Gracias por la entrevista. No, gracias a ti y esperemos que regreses de nuevo para seguir hablando sobre el trabajo de Gats Hill Center. Claro, gracias. 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 Gracias.